Y otro enormísimo aplauso para Santiago Gutiérrez. Les vamos a cantar una cancioncita muy cortita que yo escuché en una película de mi infancia. Se llama Oh Brother, la película, y es de unos prisioneros que escapan de la cárcel y que por ahí en un monte se pierden y como que ya se están empezando a quedar locos. Y se imaginan que ven unas sirenas y las sirenas empiezan a cantarles y esta es la canción que les cantan. Y yo desde que era muy chiquita veía esa escena y la repetía y la repetía y la repetía y la repetía. Entonces dije, ay, quiero cantarla. Y me hicieron mis amiguitos. 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 ¡Gracias! 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 Y para la siguiente pieza se queda aquí mi amigo Santiago. Quiero invitar de nuevo a Alex Lozano en la batería. Pablo Rivera en el piano. Y Jorge Gambo en el control. ¡Gracias! Bueno, en lo que se acomoda mi amigo Jorge, pues quiero contar que Santiago es mi amigo entrañable desde la infancia. Y pues muchísimo antes de que los dos supiéramos que queríamos ser cantantes y ser cantantes de jazz, o sea, eso no nos pasaba por la mente, pues ya jugábamos y dábamos mensajitos y así. Entonces, pues, fue increíble cuando los dos entramos a Yasuo a estudiar juntos. Y en la cuarentena estuvimos un ratísimo sin vernos y ya no surgía. Entonces, se vino a mi casa como un par de semanas y ahí hicimos un buen de arreglitos súper simples, súper orgánicos, pero pues que no dejamos de cantarlos. Y este es uno de ellos. Música ¡Suscríbete al canal! 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 brillado en el tope de su carrera y hace poco sacó un álbum con sus composiciones y ahí Alto y yo bueno, más alto que yo hicimos lo mejor por transcribirlo una de estas y esto es como mi pequeño homenaje a Yasmia Hall esto es When I Say When I Say Stop Stop when I'm dying No, sometimes you do what I'm saying It must be my way But I have it When I say go Don't mess it, leave me, don't agree I'll open it, let's roll You won't ever have a Mother like me So I shouldn't have to beg you leave You know everything I do when she smile Makes me want, makes me proud I'm a girl, I'm a child Sometimes it's draining me And when I want Give me your love, give me your time When I'm fine I want it all But now, give it to me Don't mess it, don't mess it I say Da da, da de, da, da ¡Suscríbete al canal! 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 compositora, gran compositora y también cantante de jazz mexicana, que resulta también ser por azares del destino mi tía, y pues esta canción nos la cantaba mi primo y a mí cuando estábamos súper chiquitos, y yo no me acordaba de esta canción hasta que un día la escuché en vivo cantada por ella, y comencé a llorar así, sin fin, o sea no me pude parar, estaba sin el medio concierto y lloraba y lloraba y lloraba y yo no sabía por qué, y después ella me dijo, ay pues es que esta canción te la cantaba yo cuando estabas chiquita, bla 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 bla, y pues ya que descubrí que estaba en Spotify y ya pues la reproducía una y otra y otra vez, pues como que ese efecto de hacerme llorar pues pasó, porque antes era como que cada que la ponía como que instantáneamente así me ponía a llorar, y bueno está chido que el efecto haya pasado porque si no, no podría cantarla esta noche, esto es Canción de Cuna de Idaida Mollera. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! 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 De la paz, el que de ti brillará Quizás en tu camino encuentres monstruos y demonios orientados Yo te ayudaré Quizás en tu destino sientas frío y abandono Solo llamo y aquí estaré Cierra tus ojitos negros Entre tus sueños tíos te arrumbres No hay nada que temer No hay nada que temer No hay nada que temer No, 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 no Vamos a tocar una pieza también muy conocida dentro del género de jazz, que es todo un reto, pero que pues tocarla con estos caballeros está muy divertido e increíble. Un aplauso para Alex Lozano, en la batería. Un aplauso para Aldo Rivera, en el género. Y otro aplauso para Jorge Gamboa, en el género. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Un aplauso de nuevo para estos músicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Otra! 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 Anocha! ¡Otra! Todo va! ¡Otra! 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 No lo habíamos planeado. ¡Ay, ay, ay, ay! Estuvo bien falso, no? Bueno, pues ahora sí ya por súper último Vamos a tocar una canción que se llama On a slow boat to China Que es una expresión en inglés Que si alguien te dice Te quiero llevar on a slow boat to China Que es como en un súper lento bote Que se va a China Es como quiero estar muchísimo tiempo contigo Porque imagínense un bote de aquí a China Un bote así remado pues es mucho tiempo Entonces pues es una canción romántica Que dice que quiero estar contigo En un bote hacia China Súper romántico Pues sí I love to take you once more Move to China ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!